Dice el Dr. Lara que han tenido que habilitar otras camas especiales para el COVID, porque las asignadas han estado casi al tope de su capacidad. Reconoció que la falta de conciencia de algunos ha dado cabida a la propagación del virus nuevamente, razón por la cual la población está en medio de un rebrote. Estamos con un total básico de 11 camas para recibir pacientes COVID, que no sean pacientes que necesiten intensivo. Actualmente tenemos nueve pacientes, o teníamos, acabamos de egresar uno a la casa, tenemos ocho. La pandemia ha aumentado. Ahora en horas de la mañana estamos equipando seis camas más para aumentar el número de camas disponibles para dar servicio a la población. Ha aumentado en gran cuantía. Hemos llegado a tener hasta 11 y 12 casos. Como habíamos dicho, con 11 camas, lo que sobrepasa el límite de camas se han referido a la regional valdecia o a la metropolitana. Y los pacientes que han llegado en condiciones críticas, que necesitan intensivo, inmediatamente son canalizados a través de la red y trasladados hacia Santo Domingo o San Cristóbal. Llamó a la población a tomar conciencia sobre la importancia de continuar con las disposiciones sanitarias establecidas, recalcando que el hecho de que se aplique la vacuna no implica que se esté libre de contagio. Llamó a la producción de ставcciones sanitarias establecidas correspondmaster-se怎么 고 Ehu? Llamó a la producción de 900esis estadísticas beanca? Más joven que el hecho de que se aplique la vacuna no implicaFE de intervención maneraanıza-se. CC por Antarctica Films Argentina